Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver esta ecuación que aparenta ser muy complicada, pero si te digo que se hace rapidísimo y aproximadamente en un minuto me crees, no me enrollo más y empezamos. La clave para resolver este ejercicio es la siguiente. Yo tengo 3 elevado a x más 3 elevado a x más 3 elevado a x, es decir, tengo 1, 2, 3. Si lo sumo tengo 3 veces 3 elevado a x, que va a ser igual a 1. Lo que está multiplicando lo voy a poder pasar dividiendo y se nos quedará 3 elevado a x es igual a un tercio. Y ahora buscaré, como todas las ecuaciones exponenciales, de qué manera tenga las mismas bases. Y voy a usar sólo, única y exclusivamente, esta propiedad de las potencias que dice que yo, si tengo en el denominador un exponente en positivo, lo puedo llevar al numerador siempre y cuando le cambie el signo de su exponente. O lo que es lo mismo, 3 elevado a x es igual a 3 elevado a menos 1, bases iguales, lo que tiene que ser igual entonces sería el exponente, y x es igual a menos 1. Fijaros, x igual a menos 1 es un tercio. Un tercio más un tercio más un tercio, tres tercios es uno. ¿Habéis visto que es fácil y sencillo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a gustar. Suscríbete al canal y dale like al vídeo en caso de que no lo hayas hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga, hasta luego! ¡Gracias!